...enamorarme, te has vuelto la manía, es que me vuelves loca, cada vez que me miras, y ahora que te tengo, no quiero soltarte, estoy seguro que no existe nadie más, sabes enamorarme. Señores, en esta parte del programa tenemos a Manny Crucia, Daniel Santa Cruz. ¡Buenos fuentes, mi niño! ¡Ay, sí! Bueno, Manny, bueno, de verdad, no te puedes quejar, Manny. El rey de Santo Domingo, míralo ahí. Ha tenido una carrera en ascenso, o sea, yo me atrevería a decir que tú eres el tipo más pegado que hablo en este país. ¡Con filmado! De nuevo, para el mal lío de una vez. Con filmado y aprobado en primera lectura. Exactamente, cuéntame de eso. No, no, muy contento, muy contento con todo lo que está ocurriendo, la verdad que ha sido sumamente increíble, estos últimos años han sido maravillosos, o sea, como tú dices, ha ido, en ascenso, a pesar de lo que estamos viviendo mundialmente con esto de la pandemia y demás. Yo entiendo que el proyecto mío, el proyecto Manny Cruz, ha ido, bueno, ha despegado. Bueno, pero déjame decirte que lo que estamos diciendo es tan cierto, que abriste una función para el show que tú tenías ahora el día 11, ¿verdad? Exacto, abrí el día 11 porque tenía el día 12, gracias a Dios, incluso a principios de año, en enero, hasta estaba como un poquito inseguro si dejarla por la ola que había de, bueno, lo que estábamos viviendo. Pero nada, gracias al Señor tuvimos que abrir la fecha del día 11 y prácticamente... ¡Es soldado! ¡Es soldado! No, no, pero oye, pero los dos días, los dos días. Y ya prácticamente el Special Guest y VIP de los dos días están... Ya, ok, hay algo que me preocupa, Alberto. ¿Qué? Tú sabes que Manny y Daniel son muy hermanos. Pero una cosa, ellos son como los hermanos ejemplares. Exactamente, o sea, como que se quieren muchísimo. Nunca cae ni a ver. No, no, no. Siempre apoyo, siempre cariño y todo. Pero entonces, Daniel vive en Miami. Sí, él está viviendo aquí ahora. ¿Ya tú estás viviendo aquí? ¿Estás viviendo aquí? Como Paco diluciendo entre dos aguas. Ajá. No, porque me da el temor de que él digo, yo no, yo quiero estar con mi hermanito y se vaya para Miami. No, no. ¿Pudiera ver la posibilidad? Bueno, esa posibilidad ya pasó, porque yo vivía ya un tiempo, yo viví 10 años ya. De los 14 a los 24. No, hace 10 años, hace 10 años. Él no era Manny Cruz. No, más roto que la franeta de Hulk Hogan. La franeta de Hulk Hogan era un smoking por ahí, era el soberano en esa época. Ay, 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 lo dice Hernando, pero es verdad. Ahora, yo lo que quiero saber, como Daniel dice, pero vea, acá pues este carajito la pegó. ¿En qué modo? O sea, ¿cómo tú te sientes cada vez que tú ves un éxito, que tú ves un logro de ese hermano? Que de verdad que siempre, aunque tú no estés, Manny siempre resalta el amor que tiene por ti, cómo tú lo has ayudado también en su carrera. O sea, cada vez que tú ves esos éxitos, así que, y esos shows, así que tienes que abrir dos funciones, ¿cómo tú te sientes, Real? Yo me puedo sentir súper feliz, orgulloso, sobre todo orgulloso. Y bueno, tú sabes que Manny y yo hemos vivido muchas cosas juntos. Así como tú dijiste, más roto que la franeta de Hulk Hogan. La verdad es que tuvimos tiempo los dos así. Y cada logro que yo podía alcanzar, él lo celebraba como si fuera mío. Y bueno, a través de los años, gracias a Dios, pues nos ha permitido poder yo, también de mi parte, ver los logros de él. Y he sido, pues, yo creo que el primero que ha estado detrás de él, apoyándolo y dándole ánimo. Si no hubiese sido por ti, o sea, perdón que te interrumpa, o sea, si no hubiese sido por Dani, en ese momento de mi olla extrema, o sea, a nivel económico, él estuvo ahí. O sea, estamos hablando de que el arroz estaba llegando de piconazo a tu casa. Ahora está llegando de playa. Yo me imagino... Si no hubiese sido por Dani, en ese momento, yo duré como tres o cuatro años en una oscuridad extrema. Él era que económicamente, emocionalmente estuvo ahí, porque tú sabes que esto es un sub y baja, una montaña rusa de emociones, el ser artista y el tratar de... Pero eso es de toda la vida, Manny, porque el señor Santos me hizo un cuento muy bueno de don Francis Santana, que para descanse, que es muy bueno y nunca se me olvida. En un momento, tú sabes, que él salía, entraba, entraba, salía, buscando el peso en la casa, y un día llegó a la casa y había poca comida. Y le dijo a la mujer, me voy a volver acá, échame la carne a mí y salseame a los muchachos. Salseame a los muchachos. Ahora, hay que reconocer algo, tanto en el caso de Manny como de Daniel, que la madre de ellos es una gran mujer de la literatura, con libros escritos, una estrella. Así es. Cuidado, no podemos dejar el árbol que ha dado estos verdaderos frutos. Así es, no, no, y estamos también súper orgullosos de ella. Sí, ella ha sido una conversación buena. Bien, bien, bien. Esto es bien. Vamos a decir algo, que ella ha sido también de gran influencia para nosotros en la misma música, porque ella canta súper bien. Ajá. Y eso era siempre en la casa, oyendo boleros, oyendo canciones de Julio Iglesias, oyendo de todo. De Pebo Lagueros. De todo, de todo. Siempre estaba cantando y eso definitivamente a nosotros nos influenció muchísimo. Qué bien. Y es la que nos motivó también a creer en nuestro sueño. Cuando yo al principio era súper mega tímido y como que no creía, ella es la que me decía, sí, tú puedes escribir, sí, tú puedes, al igual que mi hermano, sí, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y ella fue la que de verdad nos motivó. Exactamente. Ustedes tienen una canción junto, ¿correcto? Sí. ¿Cómo que llama la canción? Dame una noche. Dame una noche. Dame una noche. Dame una noche, pero una pregunta. En ese de Dame una noche, ¿cómo ustedes se manejan? Porque los dos son cantantes y también son compositores. Entonces, a la hora de hacer este tema, ¿cómo surgió todo eso? ¿Quién escribió un poquito más? Si nada más le dijiste, no, está complicado, escribe tú y después resolvemos. ¿Cómo se manejó eso? No, o sea, nosotros, gracias a Dios, tenemos la fortuna de cantar e escribir, como tocaba decir. Y esa canción la escribimos los dos juntos. La escribimos los dos, sí. Pues hicimos esa con unas cuantas más. Pero esa fue la que dijimos, esta es la de nosotros. Pero también, yo me imagino que los demás artistas internacionales de repente se reúnen en una oficina o se reúnen en un estudio. Pero en el caso de ustedes, como hermano, ¿cómo surge eso? En la sala, me imagino. Eso, en la sala, eso es una galería. En el estudio de mi hermano allá en Miami, que estaba ya de visita y escribimos esa canción. Pero cuando, es la primera colaboración que tenemos juntos. O sea, después de tantos años en el ámbito musical, ambos, pues la verdad que es como que estábamos esperando como el tema adecuado. Y esta canción, para mí, yo tengo un muy buen presentimiento. Damos una noche, o sea, se ha convertido, tiene más de tres millones de visualizaciones en menos de dos semanas. Número uno, en República Dominicana. ¡Bra, bra, 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 bra! ¿Cómo está? Muy bien. Y aquí está Nacho también ahí. Ay, te voy a decir, o sea, tú tienes unas colaboraciones con Nacho. Invitamos a Nacho. A Nacho, y hay un colombiano también que hace algo contigo. Esteban Nieto, sí. Esteban Nieto. Esteban Nieto, sí, ese fue otro, el sencillo pasado, sí, exactamente. El sencillo pasado se llama La Protagonista también, un tema que me ha abierto muchísimas puertas. Pero en este particular, la verdad que lo que está pasando es muy especial, junto a Nacho, Daniel, y bueno, un servidor, la verdad que estoy muy contento. A ritmo de merengue. Bueno, públicamente se ve muy bien esa hermandad. Muy bien. Pero vamos a someterle una prueba, Albert Mena. Vamos a hacer el tag del hermano. Vamos a hacer ahí el tag del hermano. Vamos a hacer el tag del hermano, a ver cómo yo estoy a nivel de hermandad. Voy a hacer algunas preguntas y de inmediato ustedes saben, tienen que señalar uno o al otro. Si es usted, se señala usted mismo y si es el otro, se lo señalan a alguien. Eso es musiquita detrás, musiquita detrás. Perfecto. Vamos a ver. Y la primera es la siguiente. ¿Quién es más ordenado? Ey. Ey, man, ordenado bien. La segunda. ¿Quién se incomoda más rápido? También. Ajá, me echas corta. No, pero no tan corta, no tan corta. ¿Cuál de los dos es más llorón? También algo, pero ve acá. ¿Cuál de ustedes dos es más despistado? ¿Cuál de ustedes dos gasta más dinero? Pero en qué, en qué. En general. Depende de lo que sea. Sí. ¿Quién cocina mejor? Ey. Ey. Y por último, ¿cuál de los dos se preocupa más y es más fit? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Dios mío, bueno. Ya lo saben. Ya lo saben. Bueno, entonces ya el próximo, bueno, el concierto que lo hablamos hace unos minutos. Vamos a repetir de nuevo la información, por favor. Viernes 11, sí, ya en unos diitas. Viernes 11, sábado 12, ya quedan muy pocas boletas, o sea que estoy muy contento. Dominicano de Corazón, un espectáculo producido por Alberto Sallas, Antonio González en la dirección musical, Marco Tavera en la coreografía, mi hermano va a estar ahí invitado, muchas sorpresas, Zanco, hombre, por los aires. ¿Dónde compramos la boleta? ¿Y la boleta dónde la compramos, Manny? Las boletas están en Wepa Tickets. Wepa Tickets entran ahí y nada, o sea que estoy muy contento. Y los invito a todos a ver el video de Dame una noche, Nacho, Daniel y... Y solo para que no lo olviden, si usted se casa y no lleva a Manicruz, no se ha casado. ¡Es temprano todavía!